Estamos acostumbrados a pensar que los equilibrios son cosas buenas y al revés, que los desequilibrios son cosas malas. Decimos, sí, es una persona muy equilibrada y estamos hablando bien de esa persona. Cuando algo está en equilibrio está quieto, suele estar quieto. Y la quietud, bueno, tiene cosas a favor y en contra. Entonces, lo que yo he venido denominando desde hace años pobreza patológica no deja de ser un estado difícil de cambiar por lo equilibrado. En psicología o en psicoanálisis se piensa que un síntoma es el resultado de tres cosas. Una que está a favor, otra que está en contra y un resultado de esa puja, digamos, ese estar en tensión. Si este resultado es demasiado equilibrado, es decir, cuando las cosas malas y las buenas se empatan, uno está en un estado, digamos, de quietud, que a la postra es negativo, porque se supone que tenemos que evolucionar. Una persona con 20 años, digamos, que ingresa a trabajar, quizás todavía, está recibiendo alguna ayuda de los padres, está estudiando y cosas por el estilo, bueno, tiene una economía, digamos, con escasos resultados. Pero ya después, cuando se casa o cuando se une a otra persona y tiene hijos, esa economía se tiene que expandir forzosamente. Si está en un estado de gran equilibrio entre lo que gasta y lo que gana, está, bueno, está empatado, pero resulta que no progresa nada. No puede tener los hijos que desearía tener con su compañero o compañera, queda en un estado de pobreza que es patológica en la medida que parece equilibrada, pero resulta que en los resultados a mediano y largo plazo es desequilibrado. Porque la persona sigue estancada en una época, en un estado, en una situación, sin evolucionar y tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar hasta el punto que cuando sea viejo, cuando tenga 60 o 65 años, pueda no trabajar y tener para seguir viviendo dignamente. Entonces hay que tener en cuenta este conjunto de elementos para poder decir, bueno, voy bien, lo estoy haciendo más o menos correctamente, porque justamente la pobreza patológica engaña un poco. Uno dice, bueno, no, pero más o menos yo estoy gastando lo mismo que gano. Sí, bueno, pero si gastas lo mismo que ganas, estás en una quietud total, no tenés ningún grado de evolución. Entonces, como se supone que tenemos que ir progresando para tener mejor calidad de vida, entre otras cosas, para poderle dar cabida a los hijos, para poder tener el dinero suficiente, que ellos al principio gastan una cosa, después gastan un poquito más, y nosotros tenemos que estar en un movimiento expansivo, tenemos que tener cada vez más. A tal punto que cuando seamos viejos, bueno, yo ya sé qué, por supuesto, ¿no? Cuando lleguemos a esa edad, podamos vivir dignamente, sin tener que explotar a nuestros hijos, sin trabajar. Esa vendría a ser un poco la situación esperada, razonable. Pero tiene que ser desequilibrada, porque si uno no gana más de lo que gasta, ese es el desequilibrio, sigue mal.